La, 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 la Serás, serás mi única ilusión Tendré la felicidad Encontraré un mundo de alegría Pues tú serás mi amor Recordaremos todas las cosas Y cantaremos nuestro amor La, 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 la Ya no tendrás ni penas ni tristeza Tan solo la felicidad Encontrarás la dicha con mis besos Pues tú serás mi amor Recordaremos todas las cosas Y cantaremos nuestro amor La, 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 la ¡Lala, lala, lala! Recordaremos todas las cosas y cantaremos nuestro amor Recordaremos todas las cosas y viviremos nuestro amor